Escuela sabática para adultos. Lección 9. Título para hoy. El pecado original definitivo. Domingo 26 de febrero. A menudo se plantea la cuestión y es comparable acerca de cómo surgió el pecado en el universo de Dios. Entendemos cómo, por lo menos en parte y en esencia, fue por codicia. Por ende, quizá la codicia sea el pecado original definitivo. Vamos a leer Isaías capítulo 14, los versos 12 al 14. ¿Qué pistas se dan allí sobre la caída de Lucifer? ¿Qué papel crucial jugó la codicia en esta caída? Presta atención a la lectura de la Biblia. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Allí levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Descontento con su posición, y a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre la hueste celestial, se aventuró a codiciar el homenaje que sólo debe darse el Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con la que el Padre infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que sólo era privilegio de Cristo. Lee Efesios capítulo 5 verso 5 y Colosenses capítulo 3 verso 5. ¿Con qué equipara Pablo a la codicia y por qué? Efesios dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Colosenses dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones, desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es fascinante notar que dos veces Pablo compara la codicia con la idolatría. La gente practica la idolatría cuando adora, es decir, dedica su vida en algo que no es Dios. Algo creado en vez de al Creador. Romanos 1.25 ¿Codiciar entonces podría ser desear algo que no debemos tener? ¿Y desearlo tanto que nuestro deseo por ello, antes que por el Señor, se convierte en el centro de nuestro corazón? Indudablemente al principio Lucifer no sabía a dónde le llevarían sus deseos equivocados. Lo mismo puede ocurrir con nosotros. El mandamiento contra la codicia, el único mandamiento que se ocupa únicamente de los pensamientos, puede evitar que realicemos actos que también llevan a la violación de otros mandamientos. Te invito a que puedas ver el ejemplo de segunda de Samuel, el capítulo 11. Leamos también primera de Timoteo, capítulo 6, versos 6 y 7, y centrémonos en lo que Pablo escribe aquí. ¿Cómo puede ayudarnos a protegernos de la codicia este texto? Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar.